Tras el anuncio del cierre de la central térmica de Compostilla en la localidad leonesa de Cubillos del Sil, la consejera de Economía y Hacienda se ha reunido con los alcaldes de los municipios mineros y más tarde con el comité de empresa de la central y de las empresas auxiliares para buscar una solución al fin de esta actividad. Es porque una decisión de este calado pues evidentemente va a suponer para sus trabajadores y sobre todo más que para los trabajadores de las centrales térmicas, para las empresas auxiliares que trabajan tanto en la minería como en las centrales térmicas a suponer que se van a quedar de momento sin empleo. Esto es gravísimo. Entonces yo quiero reunirme con todos intentar entre todos, primero revertir la situación ya va a ser difícil porque la decisión está adoptada, el mal está hecho, pero sí voy a intentar que entre entre todos busquemos qué alternativas puede tener esta zona. Creo que por lo que Endesa nos ha comunicado va a implicarse en las alternativas para la zona a diferencia de lo que ha ocurrido con otras empresas que saben que cierran, se van y ya no queremos ya no quieren saber nada de esta tierra por ejemplo de estas, pero a diferencia de ello parece que Endesa sí que está por reunirse con nosotros y buscar alternativas y traer la esperanza también a estos municipios a esta zona porque realmente creo que es un hecho muy grave que ha producido una decisión no meditada creo del gobierno de España. Mantener lo que queda de la robla y pedir a Endesa la continuidad de la actividad económica en la zona son dos de las reivindicaciones que Pilar del Olmo ha tratado en estas reuniones con los afectados de esta zona minera. Se han tomado otra serie de acuerdos o medidas que son específicas para intentar incentivar la economía alternativa en esta zona sobre todo basándonos en las energías renovables que parece que es una apuesta. Como ha señalado Pilar del Olmo la inversión en gas sería una alternativa.